Líderes mayagnas de la comunidad Guasaquín de la Costa Caribe Norte denunciaron la toma ilegal de tierras por colonos, que ha dejado siete asesinatos, tres de ellos registrados el pasado 26 de marzo. Hasta este momento han habido siete muertos, siete muertos dentro del área comunal de Guasaquín. Los primeros dos muertos fueron en el año 1982, después en el año 2009 mueren dos estudiantes comunitarios de la comunidad de Guasaquín, también los asesinan a raíz de los problemas de tenencia de tierras. Y el 26 de marzo de este año, 2020, perdimos a tres jóvenes comunitarios de la comunidad de Guasaquín. Nosotros como autoridades comunales nunca habíamos acudido así ante los medios de comunicación nacional e internacional, nunca habíamos pedido estas oportunidades de divulgar, de publicar nuestra situación. Pero hasta este momento consideramos que ya es demasiado las violaciones a los derechos humanos en la comunidad, las imposiciones de parte de las autoridades territoriales, de las autoridades regionales, municipales. De igual manera los líderes mayagnas manifestaron que ya han interpuesto denuncia ante la CIDH. Y el día de ayer nosotros ya hemos, como decir, platicado, ya hemos publicado, planteado, ¿verdad?, nuestra situación. Las demandas que nosotros tenemos, ¿verdad?, hemos demandado así también, de manera pública. Y, pues, la primera instancia que nos reunimos el día de ayer fue con, 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 funden, 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 me parece que se llama funden, fundenic, algo. Fundenic. No, fundenic. Fundenicado por la CIDH. Entonces, ahí nosotros, pues, nos hizo el enlace con el alto comisionado de las Naciones Unidas, ¿verdad?, con el alto comisionado de las Naciones Unidas y con, después tuvimos otra entrevista, ¿verdad?, y logramos divulgar y denunciar de manera pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.